Cómo he de expresar Lo que Dios por mí ha hecho Que sin merecer Dio su sangre carmesí Ni las voces de un millón de ángeles Expresarán mi gratitud Todo lo que soy Y lo que debo ser Lo debo todo a Él Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Por lo que Él hizo He de mí Con su sangre Él me ha comprado Con su poder Me ha levantado Adiós y a la gloria Por lo que Él hizo Por mí Quiero vivir Para Dios Quiero rendirme Sólo a Él Si acaso gano Alguna guapa La llevaré A la cima del Calvario Y con su sangre Él me ha comprado Con su poder Con su poder Él se ha levantado Y con su poder Con su poder Ha levantado Porque tú mereces toda gloria, tú mereces toda gloria y toda honra, Señor Porque tú eres digno de toda alabanza, oh gracias, Señor, por amarte Gracias, Señor, te adoramos, Dios Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Por lo que Él hizo por mí Y con su sangre Él me ha comprado Con su poder Él me ha levantado A Dios Y a la gloria Por lo que Él hizo por mí Por lo que Él hizo por mí Por lo que Él hizo por mí O gracias a Dios Por salvarnos, Señor O gracias a Dios Por lo que Él hizo por mí Por lo que Él hizo por mí